Hola amigos, soy Felipe San Martín y los saludo a bordo del alabancioso. Hoy me encuentro en el lago Yelcho, en la décima región de Chile, para presentarles este patrón. Es un patrón para mosca seca de goma eva, que vamos a ver cómo pesca, cómo se desempeña y además les dejo la receta para que puedan reproducirlo, ya sea en estos colores o variando tanto el color de las patas como también del foam. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Si te gustó este video, dale like y no olvides suscribirte al canal Abordo del Alavancioso para ver más aventuras de pesca y de viajes. ¡Nos vemos! ¡Adiós!